Buen día estudiantes del sexto grado de primaria. El día de hoy en personal social tenemos como un tema nos oponemos a la violencia escolar. Aquí he tenido participantes en sexto grado quienes también nos han brindado su información sobre el tema de la violencia escolar. De acuerdo a lo que indica aquí, la violencia escolar puede ser física o psicológica, bajo lesiones y abuso. También abandono o trato negligente, malos tratos o explotaciones, ¿no? Del grande al pequeño, incluso el abuso sexual que ocurre entre escolares, entre adultos. Luego también tenemos nosotros una información sobre tanto dentro de la escuela como las inmediaciones de la escuela, puede ser fuera del salón o en el hogar puede haber esta violencia escolar. La información tecnológica como Facebook, YouTube, mensaje, texto, se va a conocer como una violencia escolar al ciberbullying. Yo sé que ustedes entienden a lo que quiere decir esto, ¿no? Voy a seguir observando acá el ciberbullying. Se llama aquí bullying. Tenemos a la agresión que ocurre entre escolares de manera intencional, al sistema o las agresiones de las cuales se ampara este secreto, a la impunidad, ¿no? Demuestran que los escolares, el agresor cuenta con más poder social, físico, emocional, intelectual, ¿no? Estudiantes. Quiere decir que si hay por ahí un estudiante que sabe conocimiento, puede insultar al que no tiene conocimiento, ¿no? Es ahí que se aprovecha. O sea, la inteligencia, en vez de ser usada por una parte buena, se utiliza en una parte mala, ¿no? Que no debería ser. Ahora, ¿quiénes están involucrados en la violencia escolar? Personas agresivas. ¿Quién sufre? ¿Quién ha sufrido maltrato? Él o los agresores responsables del maltrato. Los, me dice acá, observadores, testigos de la agresión, cara a cara, a través de internet o celular. Tenemos acá nosotros identificado algunas personas que pueden realizar esta violencia escolar, ¿no? O sea, que yo sufrí una violencia escolar, yo puedo también en algún momento dar esa violencia a otra persona. Si no lo he superado, ¿ah? Si no lo... Pero si lo pude superar, no voy a generar violencia a otra persona. Al contrario, voy a ayudar y a identificar este tipo de violencia. Muy bien, estudiantes. Pues eso lo confiamos.